Metimos el brazo fuerte trabajando con el gobierno de los Estados Unidos, con el administrador Reagan que vino conmigo aquí a Tijuana para invertir. Hemos invertido muchísimo en las plantas binacionales del INCAR del agua, pero también México ha hecho su parte. México ha invertido bastante en lo que se ha hecho en la planta que ahora va a comenzar a funcionar ya en unos meses para limpiar el agua del río Tijuana. Por supuesto, nos falta bastante trabajo que hacer adelante, pero como me lo comentaron en la reunión esta mañana, el presidente Biden en su esfuerzo adelante del Congreso ha propuesto que se ponga más dinero para poder completar las plantas de limpieza que se requieren. Entonces, en estos dos proyectos, Otay Mesa 2, el río Tijuana, lo más importante es que se trabajen estos proyectos como socios. Ahí está el futuro, ahí está la esperanza de la integración de América del Norte. Y así es como, ojalá, esperamos que sigamos trabajando. Gracias.